Aquí estoy en un restaurante que se llama Maíz y Olivo en la Colonia Roma. Vine a una reunión que se colgó un montón y entonces no pude desplazarme a la casa para transmitir desde ahí con el cuadro que tanto les gusta, la morenaza esa que está muy atractiva. Entonces, ahorita, empezando unos minutos después de las seis, para platicar con ustedes. Hay muchísimo que platicar. Estábamos justo, no estuve en la sesión virtual de la comisión permanente. Compañero nuestro, Benjamín Robles, le dijo pan molido al pan, pan de muerto ya están convirtiendo. Porque los gobernadores del bloque opositor, a ellos me refiero, no estoy hablando de todos los gobernadores del país, sino los diez que se articularon para, según, plantarle cara al compañero presidente y ser un contrapeso y plantear que el federalismo son una bola de hipócritas. Pero además, uno por uno, ahora sí que en bola y uno por uno, el compañero presidente los ha ido visitando, para ser correctos y precisos, visitando y se han ido desmoronando. Desde Diego Sinue de Guanajuato, que decía que él no iba a las reuniones del gabinete de seguridad, que no servían para nada, y ahí en la mañanera con el compañero presidente tuvo que decir que se había equivocado y que ahora sí iba a ir a las reuniones y que iba a haber coordinación y que las cosas se iban a atender de manera adecuada, a tal grado que luego se logró la detención del marro, que dirán misa, pero ha generado una disminución importante de los actos criminales en Guanajuato, que ya estaban, aquí yo lo denuncié, de la propia información que me llegaba de la gente, ya desesperada por el cobro de piso, por las ejecuciones, para quien no tenía dinero para pagar las exigencias del narco, con incendiado el estado literal, con los narcobloqueos y todas las cosas terribles que se vinieron sucediendo en Guanajuato, bueno, pues a él lo desmontó. Alfaro, que se había puesto más que gallito, aquí nosotros sí sabemos cómo vamos a hacer las cosas, cinco días de cuarentena antes que nadie en el país y con eso resolvimos, y luego que las pruebas y luego que el cubrebocas y luego mataron a Giovanni López, se le vino el mundo encima al faro por ese acto bárbaro, donde además un mes estuvieron escondiendo el asesinato de este joven, que sigue, por cierto, impune el crimen. También se dieron las protestas que salió a decir que era el gobierno del compañero presidente quien había generado, ¿qué tal, cómo estamos viviendo? Muy bien también, sí, que era el que había generado las protestas y que en los sótanos de la Ciudad de México y no sé cuántas cosas, y ya estando ahí el compañero presidente tuvo que echarse para atrás y una joven periodista independiente, Juncal, le puso una exhibida terrible, no sólo por el tema, regálame un cafecito, por favor, no sólo por el tema del endeudamiento, que fue terrible, sino además por el tema de, pues justo de estas declaraciones que hizo al faro y que ahí se retractó y sudando, ahí lo tomaron, sudando y todo el asunto. Silvano Aureoles, otro bocón, otro tigre de papel, cinco veces le he pedido audiencia, señor presidente, aquí estamos a la orden, para coordinarnos, que no sé qué, o sea, es un tipejo ahí corrupto y miserable, que pues ya con el presidente enfrente se deshizo. Hoy le tocó a Francisco Domínguez en un momento terriblemente difícil, porque ya desde hacía varios días ha venido trascendiendo la información desde un reportaje que presentó Código Magenta estableciendo que había trascendido de las declaraciones en España que los senadores de Acción Nacional, entonces senadores, habían aprobado la reforma energética a cambio de 68 millones de dólares. Este, se mencionaba puntualmente al actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, y al gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Huevo. Siéntese compañera, está, o si quiere, acá, como quiera. Este, entonces, la verdad, está aquí Silvano Gamacho, que es la coordinadora de los diputados del Partido del Trabajo en la capital. Hola a todas y todos los seguidores, aquí estamos con el gran diputado Noroña, escuchando qué es lo que tiene que comunicarles, y sobre todo apoyando en los análisis. Eso. Estamos aquí en una reunión con compañero Alberto Anaya, dirigente del PT, con Reginaldo Sandoval, que es el coordinador de la fracción parlamentaria. Hay varios compañeros aquí, Silvano Garay, que también es diputado federal. Estábamos, ahorita salimos de la reunión, y anda queriendo que le regale un libro que le recomendé, ni por lo bien que les pagan aquí en la Asamblea. Ahora la Cámara de Diputados del DF, pero yo como soy generoso se lo voy a regalar, para que no diga que públicamente estoy haciendo el compromiso, acabando la charla, vamos aquí al péndulo, a ver si está abierto, porque ahora están cerrando temprano los lugares por esto de la contingencia. Entonces volvemos, les decía yo, cabeza de huevo, el gobernador de Tamaulipas, señalado de haber recibido sobornos por Odebrecht, pero además, bueno, además señalado de la DEA, de la DEA, de vínculos con el narco. Entonces, es una cosa gravísima, ¿no? Entonces, salió primero lo de Código Magenta, luego salió, no en ese orden, pero el propio Ciro Gómez Leiva dio a conocer también una serie de señalamientos. En este mismo sentido, se publicó en algún momento una conversación telefónica entre el entonces senador y hoy gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, y el hoy gobernador de Baja Sur, Mendoza Davies, donde están diciendo que les van a dar seis millones de pesos mensuales mediante el secretario de Gobernación, conocido como CORS, como esta marca. Es una marca cara, ¿no? Finalmente, salió recientemente el señalamiento adicional sobre Cabeza de Huevo, gobernador de Tamaulipas, de sus vínculos con el narco, perseguido por la DEA. Yo les decía ayer, lo comenté hoy en la mañana con Vicente Serrano, que mis fuentes de información ya me habían comentado que la DEA venía por Cabeza de Huevo. Es un tipo que desde siempre se le ha señalado sus vínculos con el narco y que su patrimonio, su nivel de ingresos, no se justifica con las supuestas actividades empresariales y políticas que este tipo realiza. La DEA ya le traía, andaba atrás sus pasos desde hace tiempo y finalmente han, pues ya está, yo creo que se va a generar una solicitud de extradición, la orden de aprehensión y están en una situación muy difícil. Entonces, Francisco Domínguez le toca hoy, la mañanera, con este escenario, con todos los videos de su secretario privado recibiendo, se burlaban de Bejarano y las ligas, estos atascadazos con bolsas de dinero, pues en unas formas burdísimas, la verdad, hasta para ser corruptos, son, decía mi abuela, no sé si era mi abuela, pero está ese dicho popular de que hay que ser marrano, pero no trompudo, yo ni marrano ni trompudo, pero estos son atascadísimos, es su nivel de descomposición impresionante, increíble, increíble, y entonces hoy Francisco Domínguez sale a decir que, pues que él es inocente, que ayer Narco Cortés ya estaba diciendo que él estaba muy tranquilo con las declaraciones de Cabeza de Huevo y de Francisco Domínguez, pero hoy Francisco Domínguez, como decía Vicente Serrano en la mañana, lenguaje corporal, estaba abatido, estaba avasallado, hoy en la permanente, pues estaba para darles con todo, les digo pan molido, les dijo Benjamín Rodríguez, Robles, los compañeros les dieron durísimo, porque además son tan desvergonzados que siguen planteando sus necedades, y bueno, el tema de la corrupción, que es una de las demandas más grandes de la población, y que es una de las razones de por qué el compañero presidente López Obrador tiene un apoyo tan brutal, tan importante, tan impresionante en nuestro pueblo, 70%, me estaba comentando Alberto Anaya, 70% de la gente está apoyando en este momento al compañero presidente López Obrador, entonces es una situación pues muy sólida, y esta es una de las demandas más sentidas de nuestro pueblo, por eso la iniciativa que no dejaremos de comentar, de que se inicie el proceso penal contra los expresidentes de 1988 a 2018, incluido quien usurpó la presidencia, Gonzalinas también la usurpó en 2006, pues es importantísimo, y va a ser el día de la elección, va a ser una, no, 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 o sea, eso va a ser avasallador el número de gente que vote por el sí de que se inicie el proceso penal contra los expresidentes. Hoy, posteriormente, hubo una reunión con todos los gobernadores, Cabeza de Huevo subió un video que ni siquiera lo vi de la reunión donde sostuvo que él no iba a permitir que la soberanía del Estado, este tipo ya está como Luis 16 o Luis 15, creo que fue, porque a 16 le cortaron la cabeza, que decía que la soberanía era él, así, este, se cree la soberanía del Estado de Tamaulipas que es el titular de uno de los tres poderes de esa entidad tan sufrida, tan lastimada por la violencia y por el narco, que es el poder ejecutivo que él ostenta, el poder legislativo que él ciertamente manipula y el poder judicial que son formalmente tres poderes autónomos. Entonces, la soberanía del pueblo no la representa él, porque además en todo caso la soberanía del pueblo la representa el poder legislativo, así está establecido en los marcos constitucionales el general de la República y él de cada una de las entidades de la Federación, pues cuando tú estás planteando o refiriéndote a la Cámara de la que formas parte, una de las formas correctas de expresarte sobre el poder al que perteneces es esta soberanía, porque es la soberanía del pueblo ahí representada. Así es que totalmente perdido jurídica y políticamente el gobernador de Tamaulipas, pero además desesperado, desesperado porque sale el tipo a bravuconear sobre su posición en defensa del Estado cuando nadie está atacando al Estado de Tamaulipas. No hay quien tenga esa intención, bueno, el narco del cual forma parte el desgobernador, cabeza de huevo, pero nadie, ni el compañero presidente, ni el Congreso de la Unión, ni la Fiscalía General de la República tienen ningún problema con el Estado de Tamaulipas y con su sufrido pueblo, sino al contrario, queremos liberarlos de la delincuencia que los ha mantenido a raya durante tanto tiempo con asesinatos, violencia, sufrimiento enorme. Entonces, francamente, este, pues, muy torpe, cabeza de huevo. Yo hoy lo dije con Vicente Serrano, les aseguro, se va a dar a la fuga, se va a dar a la fuga, no va a aguantar, hombre, porque es evidente, o sea, someterse al proceso de desafuero, someterse a su defenestración, este, que lo detengan, no, no, eso, no, no lo va a hacer, se va a dar a la fuga y sucederá como con tantos exgobernadores, priistas, fundamentalmente, que intentaron esto, el propio Lozoya, pues, lo intentó, se fue a Europa, este, pensando que no lo iba a alcanzar el largo brazo de la justicia y se equivocó y hoy ha tenido que colaborar con la justicia mexicana para buscar atenuar el tamaño de la sanción que va a recibir. Por cierto, antes de volver a cabeza de vaca, ya que estoy hablando de Lozoya, es muy importante, lo estábamos comentando también, tener en claro lo siguiente, hay críticas hipócritas, algunas bien intencionadas, algunas por desinformación, pero hay críticas hipócritas de los medios de comunicación que plantean el tema de por qué no está en la cárcel de Lozoya, pues porque lo matarían, es evidente, ¿no vieron lo que le pasó al padre de Luis Miranda y lo que le pasó al presunto asesino del padre de Luis Miranda que ya fue asesinado? Primero asesinaron al padre y luego asesinaron al asesino, terrible, una cosa gravísima, son mafiosos, son gente peligrosa, no se andan con chiquitas, entonces imagínense con todo lo que está saliendo de los nombres de Ricardo Anaya, de Pancho Domínguez, Cabeza de Huevo, David Penchina, Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, como los principales orquestadores de una red de corrupción para sacar adelante las reformas energéticas, pues por supuesto que la vida de Lozoya no vale nada para ellos, al contrario, ellos quisieran desaparecerlo, asesinarlo, el Estado mexicano debe tomar todas las providencias necesarias para garantizar la integridad de la vida de Lozoya, imagínense que le pasara algo, acabarían agua de borrajas todo esto, toda la podredumbre que se está dando a conocer, toda la información detallada de quienes recibieron, cuánto recibieron, en qué condiciones lo hicieron a cambio de que recibieron esos beneficios, pues evidentemente es peligrosísimo enviarle un penal a una, el penal de alta seguridad de Almoloya porque el crimen tiene brazos en espacios muy diversos, las cárceles por supuesto y sería una temeridad, sería una irresponsabilidad ponerlo ahí a que cualquiera pueda atentar contra su vida, así es que es correcto que lo tengan bajo resguardo, es correcto que protejan su vida y es correcto que se le esté dando un trato diferente, dicen ¿cómo Rosario Robles? bueno, Rosario Robles ella dice que no se robó nada y que fue y ella asume la responsabilidad del daño patrimonial, robamos el dinero de los más pobres, de los más necesitados, es una canallada cuando ella además ya tenía muchísimo dinero y no tiene llenadera, entonces ella en la cárcel está protegida por los mismos mafiosos a los que no ha denunciado, pero lo soya, tú lo mandas a un penal y no dura ni una tarde, entonces no hay que hacernos bolas ahí, no hay que ser ingenuo pensando que no este pues que no es importante tomar estas medidas y estas decisiones, entonces vuelvo al asunto, el lo soya va a salir apenas y están las primeras, el primer video, las primeras declaraciones comentaban aquí que son 16 horas de videos las que se tienen de este de esta red de complicidades, de corrupción, de sobornos, de ilegalidades, de traición a la patria, de remate del patrimonio nacional en beneficio de empresas extranjeras, entonces de energías limpias que son energías corruptísimas, o sea, está muy grave el asunto, ¿no? Entonces apenas empieza, apenas empieza, esto apenas empieza y eso crúzalo con la decisión de que se haga un proceso, estaba viendo que por ahí alguien, un grupo había sacado un desplegado, que la justicia no se consulta, no, la ley no se vota, lo que se vota son decisiones políticas, políticas, la determinación de proceder penalmente contra los expresidencias es una decisión política, formalmente son intencables, formalmente los ilícitos que cometieron como gobernantes al año acabó su responsabilidad administrativa, pero no la responsabilidad penal, no la responsabilidad en muchos otros sentidos y sobre todo han seguido delinquiendo, entonces sí es muy importante, sí es fundamental que la consulta se lleve a cabo, que sea el pueblo el que vote, que quede claro como lo he dicho insistentemente que no es una venganza política, no es un hecho de persecución, no es un hecho de propaganda, es un hecho de justicia a secas, simple y llana justicia, así planteado, pues es fundamental que la consulta se haga, es fundamental que nos ayuden, ahorita le estaba comentando a Reginaldo que ya hay que tener los formatos, mañana me reúno por cierto con un grupo de compañeros que han logrado recabar 400 mil firmas para exigir el juicio a los expresidentes y la próxima semana ya soltaremos yo espero los formatos para que todo mundo pues pueda ayudarnos a recabar las firmas correspondientes, también empezando el periodo de sesiones vamos a recabar las firmas desde el propio 31 de agosto vamos a recabar las firmas de las y los legisladores del movimiento hasta reunir 170 firmas para que se inicie un proceso penal contra los expresidentes se vayan a la cárcel y regresen lo robado, entonces el tema del combate a la corrupción no se puede lograr sin desarticular la impunidad y vuelvo yo a insistir como lo comenté en la mañana nada tiene que ver con el fuero ningún expresidente tiene fuero y están en condiciones de intocables ninguno tiene fuero se va a generar un hito en la historia del país se va a generar un hecho excepcional miren ya he platicado aquí hay un libro verdaderamente brillante que sirvió para una película de Costa Gravas que se llama Zeta que en griego quiere decir aún vive este libro lo escribió Vasily Vasilevsky una cosa así es un libro bellísimo de un senador opositor que está denunciando cosas de corrupción yo les platiqué que inclusive al principio pensé que era Alejandro Panagulis que fue escribió Oriana Falachi el libro un hombre que habla de su vida un tipo excepcional que combatió a la dictadura militar no este es un senador que está denunciando cosas de corrupción y que el gobierno lo manda a asesinar en una manifestación que hay él está ahí presente y de repente pasa un tipo en una motocicleta con una cacheporra de metal y suácatelas le pega en la parte la nuca y lo mata ahí queda grave y acaba muriendo y el fiscal un fiscal un fiscal ahí perdido de la estructura judicial griega empieza a realizar una investigación de tal magnitud que va descubriendo primero la complicidad del gobierno municipal luego el gobierno de la entidad luego del gobierno nacional luego del mismísimo jefe de gobierno griego y el tipo no se detiene y va atendido metiendo a la cárcel a todo el mundo y cuando ya logró desmantelar todo será un golpe de estado si el ejército vuelve a tomar el poder destituyen al gobierno que había entrado provisional y al ministro a este juez lo meten a la cárcel no se que termina terrible es una historia trágica entonces no es un asunto de que vamos a denunciarlo ya y la justicia camina si así funcionan las cosas todos sabemos que no todos sabemos que el poder judicial es el más corrompido del país sabemos que si no hay una presión del pueblo esos juicios no se van a llevar a cabo que los jueces no les van a fincar responsabilidades que no los van a privar de su libertad que no les van a decomisar lo que todos los bienes mal habidos que deben regresar al patrimonio del pueblo si no hay una presión popular por eso es tan importante la consulta porque es el primer momento no es el único es el primer momento donde el pueblo igual que el primero de julio de 2018 se manifieste con toda determinación y firmeza exigiendo justicia y exigiendo que se dé un parteaguas en la historia del país acabando con la impunidad porque si tú acabas con la impunidad de los más poderosos políticamente pues no hay intocables nunca más en el país no es el fuero no se hagan bolas es la red de complicidades y la impunidad garantizada que existía lo que los ha permitido mantenerse libres entonces es muy importante muy importante la consulta es muy importante que nos ayuden en esta campaña nacional es fundamental que recavemos millones no dos millones que era lo que se necesitaba para solicitar la consulta sino millones de firmas a lo largo y ancho del territorio nacional hasta en el rincón más apartado de la patria hasta el lugar más modesto de nuestra nación porque además todas y todos valemos lo mismo la firma de la mujer más humilde más sencilla más de la comunidad más apartada tiene el mismo valor que el de cualquier otro ser humano formadísimo destacadísimo lo que sea la firma de un modesto trabajador de la construcción vale lo mismo que la firma del compañero presidente de la república que la de un legislador que la de Carlos Slim que la de una ama de casa que la de una costurera que la de un humilde trabajador de limpieza todas y todos valemos lo mismo como pasa con el voto y las firmas de millones de mujeres y de hombres de hombres y mujeres a lo largo y ancho del país será un motor poderosísimo para que esta justicia que se exige se alcance se obtenga es muy importante es muy importante los gobernadores están en una condición de debilidad absoluta sobre ellos debemos ir eventualmente pero hay varios ex gobernadores sujetos a procesos penales o sea ahí no hay mayor dificultad ubica sus ilícitos y sobre ellos pero los expresidentes han sido intocables y eso no debe suceder más hay quien dice con razón que por qué de Salinas hacia acá es la época neoliberal la época del remate del patrimonio nacional la época del desmantelamiento de la planta productiva del campo y la ciudad la época del desmantelamiento de las conquistas surgidas de la revolución como los derechos laborales el derecho a educación pública laica y gratuita a los servicios de salud a la seguridad social estas son razones fundamentales pero hay quien dice pero está vivo Echeverría responsable de la matanza del 2 de octubre del 68 junto con su jefe Gustavo Díaz Ordaz y este ya nos pusieron la música fortísimo ahorita les voy a pedir que si no la pueden si no le pueden bajar el volumen ya quien sabe que había pasado creo que era un teléfono más bien entonces este pues si Echeverría va a cumplir 100 años claro ya este por su edad le tocaría arresto domiciliario la verdad eso no quiere decir que no se haga justicia sobre el caso yo creo que a estas alturas el que esté vivo es un castigo enorme porque todo el tiempo estar ahí me leí un libro sobre él que debo recomendarles que hizo un joven periodista hijo del financiero creo no recuerdo ahorita el nombre y Echeverría lo engatusa porque él quiere una entrevista con este con Luis Echeverría y Echeverría lo seduce porque es un es un viejo lobo de mar y el otro un jovencito de 26 27 años quizás al menos así como su nietecito lo trataba y todo y al final este cómo estás al final Echeverría le dice no, no te doy una entrevista te pido que hagas un libro sobre mi vida y yo te doy acceso a toda la información cómo estamos no me voy a poder ver tiempo corto ándale mi hermano ahí estamos órale entonces ahí estamos órale hasta luego y entonces les digo hizo cómo está hizo el libro y a Echeverría no le gustó porque no lo engatusó el joven es un joven talentoso es un joven que sí le tomó cariño a Luis Echeverría a veras vale la pena el libro estaba en saldos hombre no sé yo dónde lo tengo para darles el título y el nombre del autor pero al final Echeverría se enojó no lo volvió a recibir desautorizó la publicación pero es un libro que pinta de cuerpo completo de manera muy muy buen muy buen trabajo hizo este joven periodista entonces el tema es que Echeverría sigue ahí vivo vivo e impune y efectivamente este pues debería debería ir a la cárcel también es otro delincuente peligroso que sigue impune pero por lo pronto la consulta será de 88 a 2018 podría plantearse que todos los expresidentes vivos que finalmente sería Echeverría y de Salinas a Peña porque es el único expresidente vivo de los gobiernos anteriores a Carlos Salinas este veremos veremos fíjense a lo mejor se puede hacer una una adecuación sobre el tema porque es cierto que Echeverría es uno de los no bueno el agrave el crimen de estado el 2 de octubre es monstruoso es brutal terrible impune sigue efectivamente este prácticamente han muerto todos los que participaron en esa acanallada y Echeverría es muy probablemente el único vivo que quede pues así están las cosas a ver vamos a ver cómo andamos de tiempo vamos muy bien 32 minutos entramos un poco tarde pero vamos muy bien así es que vamos a checar algunas preguntas nada más les comento porque me preguntaba alguien cómo andamos de números este para la mesa directiva de la Cámara de Diputados yo les recuerdo que la ley establece que la tercera fuerza el número de diputados le toca presidir el último año nosotros tenemos en este momento un diputado más que el PRI el PRI tiene 46 si mal no recuerdo no entonces nosotros tenemos más nosotros tenemos en este momento 50 diputados pero tenemos 44 registrados 44 ya notificados entonces ahorita estábamos viendo si esta semana o a principios de la siguiente se hace el registro ya del número de diputados con que se cuenta pero pues la la discusión es que el bloque opositor formado por el PAN el PRI Movimiento Ciudadano y el PRD pues pudieran hacer un acuerdo de pasarle diputados al PRI para que se convirtiera en tercera fuerza electoral la verdad es que por más diputados que les pasaran pues no son más que los del movimiento pero nosotros traemos dos dificultades no hemos logrado que finalmente con el encuentro social se ve la reunión para superar las diferencias restablecer la unidad de la coalición juntos haremos historia y decidir juntos no solo PT y P sino con Verde que es parte de esta coalición y con Morena la ruta a seguir porque si existe el riesgo de que se dé un tránsito de diputados que implique como ya yo les he comentado la valoración de que se ponga en riesgo la Junta de Coordinación Política que en este momento tiene Morena que la ha tenido por dos años que la tendría por un tercero por tener más de 250 diputados mayoría absoluta la partida de 151 es mayoría absoluta y que los compadres de Morena entendiblemente plantean que la deben conservar aunque yo he insistido que este año que terminó la tenían y no lograron con esa posición de tener en nada las cosas que Laura Rojas hizo en contra de nuestro compañero presidente y en contra de nuestro gobierno hay quienes sostienen ilusamente que el PRI es institucional que son presidencialistas y que van a tratar de manera correcta al compañero presidente permítanme reírme permítanme dudarlo y permítanme volverles a recordar que Morena llegó con 198 diputados a la Cámara Federal y que el PT le pasó parte de sus diputados de su fracción se fue a la cuarta fuerza por pasarle diputados a Morena para que lograra la mayoría absoluta porque el PT llegó con 61 y se quedó como en 30 32 mal no recuerdo o sea casi 30 diputados se desplazaron a Morena encuentro social llegó con 56 o sea ellos también perdieron como trasladaron porque fue un acuerdo no fue a la Gandaye como 30 diputados que se trasladaron a Morena por eso hizo Morena la mayoría absoluta sin el apoyo del PT y de encuentro social pues no lo habría obtenido hoy el PAN con 78 le tocó presidir el segundo año y bueno el PT recupera su posición de tercera fuerza y este pues existe la posibilidad de que pues por lo menos deberíamos discutirlo qué posición vamos a privilegiar la junta de coordinación o la mesa directiva si a ese escenario tuviéramos que llegar y los compañeros de Morena no pues no pues no quieren discutirlo no Mario Elgado yo no he visto ni una señal de que esté pensando apoyar al PRI pero también es cierto que preocupado por la dinámica de la elección de presidente nacional de Morena pues tiene suelto este tema tiene suelto este tema en teoría hoy nos íbamos a reunir con encuentro social encuentro social pone de pretexto que como Mario no está pues entonces no viene entonces pues andamos este con la operación política este coja no hay que preocuparse hay que ocuparse ya que esto se define el 31 de agosto pero tampoco nos vamos a esperar al día 30 para saber qué es lo que vamos a hacer yo tengo muy claro qué es lo que debemos hacer este no por interés personal en verdad yo hace mucho tiempo es más desde que no hace mucho tiempo desde joven desde siempre yo he tenido la convicción de servir de que yo tengo por supuesto mi ego por supuesto mis aspiraciones por supuesto mi personalidad mis expectativas legítimas pero siempre he tenido claro muy claro que mi destino personal es insustancial que no tiene relevancia alguna que lo importante es el proceso de transformación ahí si comparto con Robespierre se los he planteado varias veces en el libro Virtud y Terror a mí no me no me atrae el autor es un autor muy reconocido marxista actual es muy prolífico este es un hombre estudioso a mí me yo a lo mejor me quedé ya este saturado de lecturas de esa naturaleza desde la universidad entonces soy un vago y leo idealmente para para por el gozo por el disfrute de la literatura por el conocimiento de la historia pero la parte de teoría pura y dura este si puedo le saco la vuelta y leí este de Virtud y Terror porque me habían recomendado mucho al autor con el es que me quito la chamarra y me da siento fresco y me la dejo y me da un montón de calor este la verdad es que dije bueno pues es una buena forma porque es un libro pequeñito no me gustaron los textos de él lo digo con toda branqueza ahora igual es lo único que leí igual debería darle otra oportunidad pero pero no se le he dado y muchas ganas no tengo pero los textos que recupera de Robespierre son brillantes les he comentado dos partes una donde está la asamblea revolucionaria discutiendo justo el juicio justo el juicio a los reyes que quieren que se haga un proceso formal de escucharlos en su defensa y todo y él les dice oigan el pueblo ya los juzgó que es lo que va a pasar no se dan cuenta los que dicen que la ley no se pone a consulta no no se va a poner a consulta la ley es un juicio político público masivo multitudinario no del congreso no de la soberanía formal del pueblo sino del pueblo de carne y hueso que va a ir desde el más humilde hasta el más encumbrado a decir este es mi juicio sobre los expresidentes esta es mi sentencia definitiva y la sentencia definitiva de la inmensa mayoría del pueblo es que se vayan a la cárcel que se inicie proceso penal contra ellos eso es lo que se está haciendo en la consulta y no poner a votación la ley no sean miopes los que están diciendo que la ley no se vota por supuesto que no se vota lo que se va a hacer es un juicio político público como fue la revolución francesa que Robespierre les dice ya fueron juzgados los reyes ya fueron juzgados y sentenciados están encarcelados y los vamos a guillotinar están desautorizando todo lo que esta revolución hizo ustedes están planteando que esta representación que aquí tenemos no vale y que hay que abrir otra vez la discusión sobre la monarquía y sobre sus formas y sobre su representación no señores ese tema está juzgado y sentenciado ese asunto está liquidado esos jueces esos reyes han sido juzgados por el pueblo francés que chingón Robespierre y la otra que es la que les quiero compartir en realidad tiene que ver con la época llamada del terror que están guillotinando a todo el mundo ya no solo a los nobles ya no solo a los monárquicos sino a los republicanos a los revolucionarios ya fue guillotinado Danton el gran orador del pueblo francés y de la revolución francesa de Moulin o como se diga ya fue guillotinado también han sido guillotinados una bola y entonces llega el líder de la revolución el líder de la asamblea el líder del pueblo francés Robespierre el incorruptible y ve que están todos muertos de miedo porque pues temen ser guillotinados entonces él les dice tienen miedo tienen miedo y si tienen miedo son culpables y la asamblea dice este cabrón ya se volvió loco este está de atar cabrón porque o sea son culpables y entonces si tienen miedo son culpables piensan que yo creo que a mí no me pueden guillotinar claro que me pueden guillotinar por supuesto que puedo ser ejecutado y entonces es donde Robespierre se ve enorme cabrón y dice pero que significa mi vida dentro de lo que es la revolución es una brisna de paja al viento es el líder cabrón es el líder es el representante del gobierno y del pueblo francés que tiró la monarquía y que estableció la república es el líder y dice mi vida no vale nada por supuesto que me pueden guillotinar y por supuesto que no tiene importancia que además lo guillotina se los informo a los que no lo saben después no mucho después es así por supuesto estamos hablando de Robespierre a más de 200 años cabrón creo ya 1789 1889 1930 años 250 años este pues claro que era grande claro que su vida era importante además que va a ser más importante aunque no te conozca nadie cabrón aunque no salgas en ningún libro de historia aunque seas un perfecto desconocido que chingados la vida de uno pues es lo más valioso pues es lo que uno tiene y eso como se dice la vida no retoña no los que creen aún los que creen en la reencarnación este más bien en la si en la reencarnación pues serán otra cosa cabrón quien sabe que van a hacer este pero me refiero a otra persona no serán la misma esta vida de esta persona Gerardo Fernández Noroña tiene una vida única limitada finita que es esta ni una más además como soy ateo no creo ni madre creo que me muero y se acabó entonces es lo más valioso que tengo pero la más humilde el más humilde pues también ama su vida ni modo que no que queramos morirnos pues por supuesto que nadie nos queremos morir por supuesto que la vida es un regalo maravilloso y es lo más valioso que tienes pero en un proceso revolucionario pues tu destino personal no tiene la mayor relevancia entonces lo que pase con mi persona este es insustancial lo fundamental es que esta revolución se consolide que el proceso se profundice que la transformación llegue hasta sus últimas consecuencias y claro tampoco me hago el ingenuo o el que no me importa claro que me gustaría me encantaría tener responsabilidades destacadas para poder servir mejor para tener elementos que aporten que aporten mi propia visión mi propio acento mi propia contribución de manera mucho más sólida porque pues no es lo mismo yo hay muchas maneras de dirigir también es cierto o sea yo sin ser presidente de la cámara pues tengo un peso enorme en esta legislatura eso es un hecho difícilmente alguien me lo podrá regatear si hace un análisis serio objetivo franco más allá de que comparta o no mis posiciones estoy hablando de la influencia del impacto de la fuerza que mi presencia tiene en el congreso mexicano pero no hay duda que como presidente de la cámara mi contribución sería mucho mayor algunos compañeros quieren enjuagarme el chícharo de que se va a perder un gran orador un gran polemista vamos a quedarnos sin una voz fundamental no 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 al contrario se va a tener desde la máxima responsabilidad de la cámara de diputados desde el puesto de más honor que la cámara tiene de más peso jurídico de más importancia política por más que digan que la junta de coordinación que gobierne que tal y cual la presidenta de la mesa directiva a mi me parece que es lo más relevante que hay sus atribuciones son enormes fundamentales entonces no desde ahí apoyar al compañero presidente pero puedes apoyarlo en serio y a fondo con mucho más solidez al movimiento al pueblo imagínense si así como diputado uno más si yo busco algún funcionario para apoyar gente que se le atoran cosas sin ninguna simplemente a ver qué pasó ahí qué está sucediendo sin ninguna recomendación y formas incorrectas como había antes de manera correcta hay un peso importante como presidente de la cámara olvídate olvídate no 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 la forma en que puedes ayudar es enorme en que puedes contribuir en que puedes vigilar en que puedes aportar no 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 es no te hace el cargo pero el cargo si te da no no es lo mismo ser luchador social estos seis años que estuve cruzando el desierto que tuve un peso una presencia y una fuerza importante a la que tengo como legislador o sea no 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 es no es un asunto no los cargos tienen su pues el compañero presidente ha sido el líder de este país por décadas desde dos mil mínimo hasta la fecha este pero el peso que tiene como presidente de la república olvídense o sea olvídense lo que lo que está diciendo hoy lo viene diciendo toda la vida toda la vida pero no es lo mismo que lo diga en su condición de presidente de la república a que lo diga en condición de líder opositor a que lo diga en condición de candidato a que lo diga en condición de activista si hay evidentemente un mar de distancia así es que por supuesto que quiero por supuesto que quiero ser presidente de la mesa directiva y por supuesto que tengo interés en su momento poder relevar al compañero presidente pues claro que estoy interesado claro que estoy trabajando en ese sentido este y bueno pues vamos a ver vamos a ver qué pasa en los días por venir yo sigo tranquilo sigo pensando que las cosas andrán bien es muy así como va todo puede ser que el 31 se atore que no se alcancen los dos tercios no pasa nada tenemos cinco días más y después tienes que resolver sí o sí sí o sí así que este vamos a ver vamos a ver cómo se van desenvolviendo las cosas y este y les iré informando y sigo agradeciéndoles muchísimo el enorme apoyo que a mi persona vienen este aportando la verdad es que me gustaría a cada una y a cada uno agradecerles sus mensajes sus propagandas sus videos sus manifestaciones su respaldo pero me es materialmente imposible pero de esta manera reciban un abrazo absolutamente agradecido absolutamente cariñoso por el apoyo que me vienen manifestando vamos a ver ay ya se fue la media hora miren vaya con precaución en las reuniones y bendiciones muchas gracias el proceso de consulta ya no vi Barbosa se va a esconder no Barbosa tiene que dar la cara y tiene que aclarar y si tuviera y si como lo dije es mi amigo y si él o quien fuera incurriera en actos de corrupción pues se lo chupa la bruja o sea yo ya comenté él estuvo muy muy efectivamente entre la vida y la muerte cuando se aprobó la reforma energética le amputaron un pie este se opuso a las leyes secundarias el PRD votó en contra pero pues él este yo espero que haga la entrevista con Vicente Serrano porque todos los espacios que puede ocupar para explicar y dar su versión pues será importante ¿no? Mario Delgado no no creo que esté recibiendo dinero yo creo que anda metido en la lógica de la presidencia de Morena y tiene descuidado el proceso de la Cámara no no hay que dejar ni un voto al PRI ni un voto al PRI ni un voto al PAN ni en el 2021 ni en la Cámara de Diputados de ninguna manera ni un voto al PRI ni un voto a los pañaguados son corruptos y corruptores corruptores y corruptos de ida y vuelta son un matrimonio mal avenido que viene haciendo cosas contrarias al interés nacional así es que nada yo no voy a votar por ellos por ningún motivo bajo ninguna circunstancia si se llegase el caso que Morena no reaccionara y que le abriera el camino al PRI yo no veo ese escenario francamente se los digo pero si sucediera eso yo no voy a votar en favor de de que el PRI encabece de ninguna manera de ninguna manera eso sería no 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 es un error gravísimo gravísimo francamente creo que sería una deslealtad con el pueblo de México entonces este no 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 eso no tiene no tiene manera no tiene manera si muchas gracias me dicen que mi lugar es muy importante saludos de Guadalajara afuera el PRI si hombre el año que entra hay que votar masivamente por la coalición Morena PT verde a lo mejor el verde va en candidatura común yo creo que no va a poder ir en coalición como tal ya se verá eso también lo estábamos comentando hace un momento entonces este pues se nos acabó el tiempo ya van 55 minutos y empezamos tarde porque estaba yo en la reunión y salí rayando el caballo así es que váyanse a ver a López Gatel yo creo que este ya me ahorré el libro ya no veo a nadie ya se dieron a la fuga entonces este tengo toda una reunión aquí más tarde que me van a confirmar ahorita voy a ver si me la confirman y si no pues ya me voy a la casa hoy duermo aquí en el DF porque mañana mañana voy al dentista traigo ahí un pequeño una pequeña molestia tengo algunas entrevistas por la mañana me voy a reunir en la tarde con los compañeros que recabaron firmas para la consulta ya les dije y yo creo que hago aquí mismo mañana la videocharla a las 6 de la tarde y espero mañana mismo regresarme a Tepoztlán así es que nos vemos nos vemos mañana en punto de las 6 de la tarde yo creo que transmitiré desde la casa vamos a ver cuántos entraron aquí en 23.964 pues no está mal no está mal vamos a ver cuántos entraron en